Es un gusto para mí saludarnos a todos y a todas. Soy Gina Moreno, periodista y editora colombiana, y me encanta que estemos en este espacio para que hablemos sobre cómo conseguir tu nuevo comunicación alcanza el éxito. Es una pregunta bastante amplia que pasa por varias dimensiones. Vamos a tratar de abordar algunas de ellas y de generar precisamente la posibilidad de muchas más conversaciones a través del espacio Diálogos de la Dolce & La Academia. Bien, quiero presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy, y en primera instancia comienzo con mi colega Tania Montalvo, de México. Tania, desde el 2017 a agosto del 2022 ocupó el cargo de subdirectora editorial del grupo de medios mexicanos editorial Animal Político, que engloba una audiencia de millones de lectores con los medios nativos digitales, como son Animal Político, Animal Gourmet y Animal MX, además de fundar y dirigir el primer proyecto de verificación del discurso en México, El Sabueso. Durante todos estos años, Tania estuvo a cargo de la operación digital y contenidos, investigaciones y proyectos especiales, verificación, trabajo multimedia e innovación, contacto con la audiencia y el programa de membresía y modelo de negocios. Actualmente colabora como asesora en gestión y modelo de negocios del mismo grupo Animal. Ella es integrante del grupo de trabajo global sobre la sostenibilidad del periodismo, del foro sobre información y democracia que da origen al informe Un Nuevo Pacto para el Periodismo. Es coautora del libro Futuro Imperfecto Hacia dónde va el periodismo, en el que colabora con un capítulo sobre la responsabilidad de periodistas para combatir la desigualdad e impulsar la justicia social. Tania Colgar, salud. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A vos por acompañarnos. El segundo colega invitado desde Perú, David Hidalgo, es director periodístico y fundador de Ojo Público, medio de comunicación que se ha especializado, entre muchas otras cosas, en la investigación en profundidad. Es autor de los libros de no ficción Sombras de un rescate y la Biblioteca Fantasma. Ha recibido el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación y el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP. También ha sido ganador de dos premios de la Asociación Mundial de Editores de Noticias, entre otros reconocimientos. David hace parte en una camada de colegas que en el Perú decidieron emprender y armar su propio medio de comunicación y con otros colegas, como Nelly Luna, una gran amiga, se aventuraron a la creación de un medio digital que es considerado hoy uno de los más importantes en América del Sur. Hola, David. Hola, Gina. Muchas gracias por la invitación también y es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a ti. Y por último tenemos al colega Santiago García Gago. Santiago es Project Manager de la Dolce Vela Academia. Ha asesorado y acompañado a medios en América Latina en distintos procesos de formación en tecnologías digitales. Como doctorando de la Universidad Complutense de Madrid, investiga cómo fue la apropiación de las tecnologías por parte de los medios y en este caso los comunitarios en esta región. Es autor del manual para radialistas analfa técnicos y coautor de politizar la tecnología y de radios pospandemia. Herramientas y estrategias para la nueva normalidad e innovación para el diálogo. Experiencias creativas para fomentar la participación. Los dos últimos mencionados forman parte de la serie El Poder de la Voz publicada por la Dolce Vela Academy. Hola, Santi. ¿Qué tal? Encantado de participar en esta conversación y compartir con Tania, con David, contigo Gina y con otros colegas de la Voz Academy. Súper. Pues entremos en materia, chicos y chicas. Y yo creo que la primera pregunta, justamente en tiempos en que estamos conociendo el último informe sobre el panorama mediático digital en América Latina, el hormiguero digital, dirigido por el profesor e investigador Germán Rey. La primera pregunta es, siguen apareciendo medios digitales en un ecosistema que de alguna manera podría considerarse muy robusto en número, pero no tanto en sostenibilidad. Para la creación de un medio, inicialmente, ¿cómo hay que dar el primer paso? ¿Y cuál sería esta idea inicial a la que habría que darle juego? Y me gustaría escuchar en orden a Tania inicialmente y luego a la vida. Pues mira, yo creo que hay pasos clave que solemos ignorar. El primero creo que es que no podemos dejar atrás la idea de que estamos entrando a un mundo digital. Y muchas veces cuando empezamos con un medio de comunicación, pues nos quedamos con la idea, pues, la verdad romántica, aunque nos parezca increíble, del periodismo, de que con las buenas historias se va a poder arrancar y tener éxito, ¿no? Un primer golpe duro que nos va a abrir las puertas. Y cuando digo que tenemos que pensar en lo digital, en que estamos entrando en un mundo digital, me refiero a que tenemos que darnos cuenta que sí es posible que aun cuando tengamos una gran historia, no llegue a la gente. ¿Por qué? Porque el mundo digital se maneja distinto. O sea, desafortunadamente, sí tenemos que pensar en quiénes están en este mundo digital, qué son los algoritmos, cuál es el papel que juegan las plataformas, cuáles son las reglas del mundo del internet. Entonces, podemos tener una gran historia, pero si es una historia que no cuenta con lo básico, que es, por ejemplo, que se encuentre en los buscadores, que al poner en Google las palabras clave de nuestra investigación, este, aparezca en los primeros resultados de los buscadores, en la primera página, y que para eso se necesite tener un buen SEO, tener una buena estructura, tener una buena, un buen desarrollo digital. Entonces, hay mucha gente que no se va a enterar de nuestra investigación y que vamos a seguir dependiendo de lo que es la prensa, que la prensa tradicional nos levante, que este, y lo que ocurre muchas veces es que nos quedamos en pequeños círculos, ¿no? Pequeños círculos de amigos periodistas, de círculos que, por supuesto, van a, van a leer nuestro, y van a ser una caja de resonancia, pero que nos pueden engañar, porque finalmente en nuestra misma burbuja se va a crear esa resonancia y va a parecer que esto está funcionando sin que estemos llegando a la gente. Por eso creo que es bien importante que primero estemos conscientes de que al entrar al mundo digital hay que pensar en las reglas del internet, ¿no? O sea, por mucho que, por supuesto, tengan sus asegúnes, que sean complicadas, que cambien todo el tiempo, una historia siempre va a tener más impacto, si es una gran historia, por supuesto, pero si se acopla a estas reglas. Y con eso pasaría mi segundo punto, que yo estoy convencida y con toda la experiencia que hay en Animal Político de que una palabra clave para un medio digital tiene que ser diversificación. y con esto me refiero a fuentes de ingreso diversas. No podemos iniciar un medio de comunicación, un proyecto con una única fuente de ingreso o una única idea de fuente de ingreso, ¿no? Es decir, obtuvimos un donativo, un grant maravilloso y con eso empezar un medio de comunicación sin considerar cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso. Y lo ideal es partir desde el principio con una idea de que de una regla de tercios, ¿no? O sea, ninguna fuente de ingresos debería superar el 30% de los ingresos de los, cubrir los gastos de un medio de comunicación porque esto simplemente provoca que no sea sustentable, ¿no? Y que pueda desaparecer en cualquier momento. Se acaba ese donativo y no hay más. Este, se cancela un contrato y no hay más. Entonces, la regla de que ninguna fuente de información supere el 30%, incluso yo diría 20, 25% debería de ser algo que tengamos en cuenta. Y con diversificación también, regreso al punto uno, es diversificación de audiencias. Las audiencias están en todas partes y las audiencias consumen grandes historias de diferentes maneras, ¿no? Hay distintas plataformas, hay distintos formatos, diversos formatos, diversas audiencias, diversos modelos de negocios o de ingresos y con esa diversidad creo que teniéndolo en cuenta, o sea, no digo que ya esté en funcionamiento desde el principio, pero sí, digamos, avanzando, creo que se puede tener una buena fórmula para que el medio camine hacia, pues, una súper deseable sustentabilidad. Muchas gracias, Tania. David, cuéntanos cuál es tu postura frente a este primer interrogante. Bueno, gracias. En principio, quiero decir coincido a mucho de lo que dice Tania y creo que puedo hablar desde la experiencia de alguien que pasa de el periodismo tradicional y el modelo incluso de negocio que en ese momento no lo teníamos tan incorporado hacia la nueva dinámica de generar un medio que tiene que hacerse sostenible que empieza casi como una aventura suicida, quiero decir, porque luego con el tiempo hemos comprendido que cometimos muchos errores y luego tratar de cambiar eso hacia convertirse en una estructura que realmente garantice su propio mantenimiento en el futuro, ¿no? Y con errores quiero decir, por ejemplo, que en esta idea que mencionaba Tania de no lanzarse a la aventura pensando en que una historia va a generar mucha lectoría y sostenibilidad, eso es muy cierto, nosotros iniciamos este proyecto como básicamente como la búsqueda de un espacio donde pudiéramos publicar las historias que sentíamos que ya no tenían espacio en la prensa tradicional y entonces Internet ofrecía dos cosas que eran la mayor visión de un reportero de investigación que era un espacio sin límites y la posibilidad de hacerlo muy bajo costo entonces basadas en esas dos premisas muy elementales casi ingenuas empezamos un camino muy muy duro muy muy duro yo creo que poco probable que se repita porque además éramos periodistas que entramos a generar un medio sin pensar en la sostenibilidad desde el inicio entonces era una aventura ad honorem durante prácticamente un año quiero decir estas son cosas que creo que muchos deberían escuchar porque cuando hablamos de construir un medio parece que vamos a construir un ojo público desde cero o mejor dicho un ojo público desde el inicio cuando en realidad nuestra experiencia es básicamente de el grupo de periodistas que empiezan de nada donde no existe una estructura interna una redacción ni siquiera un local y que debe ser la experiencia seguramente de muchos de los jóvenes que nos deben estar escuchando o de algunos colegas con el tiempo creo que podría resumir algunas ideas que en base en la experiencia tendría que o me gustaría orientar a quien evaluara esta posibilidad al cambio de mentalidad que nosotros tuvimos que pasa por ejemplo cuando explicamos la manera de trabajo ojo público decimos en algún momento de nuestra inicial de nuestra experiencia entendimos que una investigación obedece un diseño previo hay una metodología que implementar desde el inicio antes de dar el primer paso de la investigación algo que no se hacía necesariamente antes cuando se trata de construir un medio yo diría que es lo mismo hay que hacer un diseño que parta de la pregunta más esencial que es para qué quieres hacer este medio nosotros hicimos esto para tener un espacio donde pudiéramos contar historias que consideramos importantes relevantes de impacto pero porque era algo que queríamos hacer y creo que responder esa pregunta de acuerdo a los intereses de cada uno va a ser un punto de partida importantísimo y luego en base a este diseño considerar dos elementos algunos de los cuales ha mencionado Tania que es por ejemplo el uso de los recursos que existen actualmente en tecnología y en el mundo digital cuando empezamos nosotros esto en el 2014 muchas de las cosas que estamos discutiendo ahora no se discutían por lo menos en el medio o en la región de América Latina el tema de la sostenibilidad del medio era una discusión vaga que tal vez tomaba referencias del mundo anglosajón muchas de las herramientas que ahora conocemos no las conocíamos algunas se han desarrollado en este tiempo entonces un medio que quisiera empezar ahora tiene todo este avance y creo que es indispensable que considere el uso de estas herramientas por ejemplo para ver cómo construir su plataforma cuáles son los mecanismos de conexión con las audiencias a qué audiencia se va a dirigir cuál es la estrategia que va a implementar para eso y en medio de eso creo que se va dando cuenta también de un fenómeno que en el periodismo ocurrió recién en estos años también que es en términos editoriales el fenómeno del periodismo colaborativo que se ha desarrollado de una manera muy potente a partir de experiencias como Panama Papers pero que si se traslada al tema de la sostenibilidad de los medios yo leí hace poco un artículo de Mauricio Cabrera que hablaba un poco del fenómeno de Berge como parte de su estrategia es incluso compartir contenidos de la competencia algo que hubiera sido es muy arriesgado y hubiera sido impensable esta sin tiempo entonces este sentido de colaboración o de cómo están funcionando las dinámicas actuales de compartir contenidos es fundamental y un último punto para no extenderme demasiado es que el segundo componente además de utilizar los recursos que ofrece la tecnología y la experiencia previa de los medios como las que estamos describiendo ahora es pensar en esto que también se discutía hace unos años y nos parecía como una especie de retórica poco fructífera que es pensar en implementar desde el inicio una estrategia de sostenibilidad incluso en términos de estructura del medio generar que parte del equipo esté pensando desde el inicio en eso y sostenibilidad no es solamente por supuesto conseguir fondos de donantes que muchas veces es el trabajo que hacemos también sino también en todas estas estrategias que van permitiendo aumentar audiencia y en función a ser más impactante tienen más posibilidades de manejar diversos modelos de sostenibilidad pero eso de pensar desde el inicio en que hay alguien en la redacción o en el equipo que tiene que estar trabajando estas estrategias en función a los múltiples ejemplos que uno puede leer en newsletters y en publicaciones especializadas de sostenibilidad pues es fundamental tanto como el impacto que puedan obtener los periodistas con sus historias por ahí lo dejo de pronto podemos seguir en la conversación para desarrollar estos puntos gracias vale gracias sí ustedes han tocado como cuatro cosas iniciales que son pensar un poco en el tema desde el punto de vista editorial por supuesto y definir una metodología diferencial han hablado del tema de la sostenibilidad en lo que tiene que ver con económico Tania tocó un tema súper interesante que es la cadena de distribución y ahora David habla también por supuesto esto junto a lo que tiene que ver con pensarnos las audiencias hay un aspecto súper relevante y esta es la pregunta para Santiago que tiene que ver con el tema tecnológico porque de alguna medida en alguna medida siempre que pensamos en la creación de un medio digital nos enfocamos tremendamente en el asunto de la tecnología en el asunto de definir una plataforma y de considerar que toda la innovación puede estar volcada justamente a autobeserarios pero de alguna manera hemos ido viendo que no ¿tú cómo ves esto Santiago? Sí quizá esto de que como periodistas o como medios de comunicación fiamos toda la tecnología no es sólo de esta época que llamamos digital porque hay que tenerse cuenta que hay que hacer una obsesión siempre en los medios también en los analógicos por ejemplo pues las radios intentaban siempre aumentar la potencia del transmisor o pasamos de la M a la FM por mejorar la calidad y porque la tecnología nos ayudara a lograr más distancia o un sonido más audible o la calidad en la imagen por ejemplo pasamos del blanco y negro al color y ahora ya vemos películas en 4K por ejemplo pero es cierto que en estos medios que nacen de la tecnología pues hay una obsesión mayor digamos y sobre todo en esta era que no sólo internet protagoniza las discusiones sino sobre todo las plataformas digitales las redes sociales pues los CEO de los que habló Tania para conseguir un posicionamiento suele empezar o tener más importancia incluso mayor sueldo a veces que los periodistas de investigación en un medio no hablemos de los fact-checkers que verifican las noticias pues son más valorados que las personas que cuentan las historias incluso los bots a veces pagamos más a un programador para que nos haga un bot para enviar noticias por alguna plataforma de mensajería que hay editores buenos en nuestro medio digamos que antes el que arreglaba el transmisor nadie lo conocía en una radio y menos al que por ejemplo manejaba la imprenta del periódico pero hoy estos nuevos roles son pues eso los que están digamos arriba incluso de la pirámide de los sueldos de un medio muchas veces y son de los puestos más codificados el problema quizá aquí un poco es como medimos este éxito y a veces se nos nubla un poco sobre todo con la tecnología la vista ¿qué sería buscar el éxito cuando creamos un nuevo medio digital o no digital? ¿es conseguir más oyentes o más lectores del medio o el éxito lo medimos por cuánto participan no por cuánto nos leen? ¿es tener más dinero o más suscriptores? y aquí quizá un poco el espejismo de que la tecnología nos puede dar estas soluciones y yo creo que hay cierta dictadura un poco sobre qué tipo de herramientas utilizamos pongo dos ejemplos muy concretos en 10 años prácticamente que eso es nada en estos tiempos digitales veloces pues hemos pasado de volcar todo nuestro esfuerzo y de leer porque hay miles de manuales publicados de cómo conseguir impacto como medios de comunicación en plataformas como Facebook y Twitter y eso ya está completamente anticuado y ahora estamos por ejemplo pues viendo cómo podemos aprovechar nuevas plataformas como Instagram o TikTok por poner un ejemplo pero hay todavía medios de comunicación que ni tan siquiera utilizan a lo mejor programas de mensajería para intercambiarse audios de voz y poder tener reportes rápidos o programas de streaming que existen donde podríamos hacer transmisiones a una muy buena calidad desde exteriores o incluso hay medios que todavía no llaman por ejemplo a personas al extranjero para entrevistarles cuando es barato y no hay que no hay que invertir en llamadas internacionales ¿no? Entonces yo el primer punto que quiero poner sobre la mesa es eso que a veces equivocamos plataformas o determinadas marcas con la tecnología la tecnología es mucho más allá que una determinada red social no digo que eso no esté claro pero a veces un poco lo olvidamos y sobre todo y aquí cito una interesante investigación que ha hecho la de Beca de Minus por autopromocionarnos pero el libro Noveson for Dialogue de innovación para el diálogo menciona un poco precisamente este punto de decir ojo porque si fiamos estas discusiones lo que es el debate público a los algoritmos no olvidemos que estos algoritmos están principalmente optimizados para aumentar los ingresos de estas plataformas no para garantizar este debate público entonces no olvidemos que tanto las plataformas que hemos citado antes en realidad el objetivo no es ayudar a los periodistas a posicionar sus temáticas sino que es conseguir dinero y eso lo estamos viendo cada vez más plataformas como por ejemplo YouTube o como Twitter cada vez es mucho más caro y en realidad si no invertimos dinero es muy difícil que esos tweets aparezcan en las personas que nos tienen en su timeline antes el timeline era mucho menos algorítmico ahora ese algoritmo ni tan siquiera se basa exclusivamente en los gustos de esa persona sino que se basa en lo que el medio está invirtiendo y poniendo entonces bueno yo creo que al final un poco las buenas historias las buenas investigaciones y me parece que tanto medios como Animal Político como Ojo Público pero otros muchos como El Faro como Plaza Pública como La Silla Vacía por citar solo algunos que están teniendo éxito en América Latina al final lo están haciendo un poco precisamente por posicionar temáticas que ningún otro medio posiciona por involucrarse incluso a veces jugándose el pescuezo en hablar de temas que nadie más habla e incluso pagándolo a veces con la vida de sus reporteros y precisamente por investigar y hacer buen periodismo del de antes no digo que no sean de ayuda pero creo que al final ese éxito lo logran las mismas herramientas periodísticas que lo lograban antes y bueno la tecnología en su ámbito en su amplio sentido también ayuda pero no exclusivamente ciertas plataformas Gracias Santiago Entraste en un punto súper importante que tiene que ver con el posicionamiento de los contenidos y con las decisiones desde el punto de vista editorial y de medios de comunicación análogos o nativos digitales en poner justamente los contenidos y volcarlos a las plataformas y yo quiero preguntar un poco desde Animal desde el grupo Animal cuáles son digamos las directrices o decisiones en ese sentido y desde el grupo desde ojo público también cómo desarrollan este proceso todas las plataformas se emplean como objetivo para alcance o de alguna forma ya han empezado a generar debates alrededor de ese tema Daniel Gracias pues la verdad es que no es tan sencillo de responder porque lo cierto es que depende o sea depende de la investigación misma del tipo de investigación que sea y de la respuesta que estemos respondiendo también con esa investigación o sea creo que a ver lo primero por supuesto es el periodismo o sea una gran historia las historias nosotros como periodistas pues las las hacemos para pues darle respuesta a nuestros lectores a los ciudadanos eso es elemental que siempre estén hechas pensando en cómo respondemos a las grandes dudas o los grandes temas que la ciudadanía desea y justamente una vez que se hace pues por supuesto el planteamiento de la investigación el reporteo la pregunta es a qué audiencia queremos llegar ¿no? con esto no quiero decir que haya audiencias a las que no les interesen pero las audiencias sí consumen de manera distinta y requieren respuestas distintas y eso es lo que nosotros creo que tenemos que pensar todas las plataformas por supuesto pues no no piensan ni en los lectores ni en el periodismo ¿no? o sea es es finalmente un negocio y nuestra nuestra tarea muchas veces es entender cómo le damos la vuelta y las utilizamos para llegar a esas audiencias a esos lectores entonces creo que yo regresaría a lo que a lo que comentaba antes de la importancia de diversificar en el sentido de que una misma historia se puede presentar de distintas maneras con distintos formatos y con formatos no necesariamente hablo solamente texto video audio ilustración fotografía imagen sino también distintos formatos que se adapten a distintas plataformas y por ejemplo pues en animal político que es arroba pájaro político pues la audiencia de twitter por ejemplo es indispensable ¿no? o sea pero es una audiencia bien distinta a la que existe por ejemplo en instagram bien distinta ¿a qué me refiero? o sea la audiencia en twitter es una audiencia que quieren leer mucho más ¿no? o sea que quiere profundizar que quiere análisis quiere hablar con expertos también ¿no? o sea después de tener la investigación periodística en instagram es como una audiencia que va a consumir la información pero que primero necesita tener los puntos básicos o principales de esa investigación y con esto quiero decir que también debemos quitarnos la idea de que pues dependiendo de la plataforma o dependiendo de la audiencia no leen o no les interesa leer y entonces son tres ilustraciones y nos olvidamos del texto no creo que justamente lo que tenemos que hacer es como conquistar en los lenguajes que hablan las diferentes audiencias porque no lo podemos negar o sea si hay audiencias que consumen de manera distinta información que siguen hechos periodísticos a través de distintos formatos de distintas maneras y si bien pues quizá no podemos adaptarnos absolutamente a todos si podemos digamos destacar los puntos principales para atraer su atención y llevarlos a que consuman los contenidos finales eso es algo que nosotros hacemos mucho en animal político y que honestamente funciona bastante bien hay cosas que se han quedado atrás como por ejemplo el uso de hashtag o sea hace cinco años tener un hashtag con el nombre de la investigación funcionaba muchísimo pues porque la misma gente lo reutilizaba y se hacía como en grande ahorita honestamente ya no funciona tanto o sea podemos poner hashtag corrupción al descubierto y algunos lo utilizarán y lo podremos manejar todo el tiempo pero ya no es digamos necesario como era quizá necesario hace cinco años lo que sí es necesario es si vamos a tener esta investigación pues lo que decía no tener diferentes formatos tener diferentes materiales para atraer a distintas audiencias o sea la gente sí da click la gente sí lee las investigaciones completas pero sí necesita incentivos no y eso pues es trabajo de equipos multidisciplinarios con los que hemos trabajado desde hace años todos estos medios que se han mencionado a lo largo de esta conversación justamente trabajan con equipos multidisciplinarios y que justamente creo que lo que tenemos que aprender también es que si bien el reportero de investigación no va a estar detrás del medio digital haciendo el SEO sí tiene que comprender que es en SEO ¿no? sí tiene que comprenderlo en el sentido de si va a hacer una investigación y va a mandar una propuesta de titular de tres pisos que no tengan ni una sola palabra clave pues ahí hay un error de enfoque y no porque el SEO responda a el periodista debe responder al SEO sino que estas palabras clave responden a como la gente piensa a como la gente busca y consume contenidos un ejemplo muy claro en México es pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando la gente busca contenidos información sobre el presidente López Obrador busca la palabra AMLO que son sus iniciales A M L O entonces si nosotros omitimos esta forma en que la gente consume información no los estamos escuchando y hacer periodismo es desde el principio de los tiempos escuchar a la gente que necesita como le damos respuestas no entonces este podemos hacer grandes investigaciones y todas las investigaciones deben justamente pues responder a lo que la gente está buscando y necesita y por eso es que tenemos que complementar con tú como consumes información y la pandemia también nos lo enseñó no o sea la gente no buscaba coronavirus la gente buscaba covid no o sea noticias de covid remedios de covid etc entonces si nosotros no respondíamos a esto no es un remedio covid y hacíamos más bien como cómo si tratar el coronavirus no estábamos respondiendo a las preguntas elementales que tenían que tenían los lectores entonces el periodismo siempre debe enfocarse enfocarse en eso y las grandes investigaciones también deben responder yo siempre cuento el ejemplo de la estafa maestra que es un reportaje en méxico sobre un sistema de corrupción amplísimo y como en ese reportaje nunca utilizamos en ninguna parte del reportaje en ninguna de las entregas en ningún video en ninguno de los gráficos en ninguno de los audios la palabra corrupción y por qué porque la gente estaba harta cansada de leer corrupción 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 durante ese sexenio en particular en méxico en donde todas las noticias eran sobre un nuevo acto de corrupción entonces si queríamos hablarles y si queríamos involucrarlos en un acto amplísimo en un sistema amplísimo de cómo se desviaba dinero público y finalmente afectaba directamente a todo tipo de población en méxico necesitábamos hablarles de una manera en la que la gente quisiera leerlo y quisiera involucrarse y la gente ya no quería involucrarse con textos que dijeran acto de corrupción y funcionó muy bien quería cerrar como con ese ejemplo de cómo finalmente todo tipo de formato todo tipo de texto el uso de las plataformas debe responder a justamente las necesidades en la gente super tania gracias voy a pasar a santiago para consultarle un poco sobre el tema de la innovación ahorita nos estabas planteando de un par de publicaciones de la ocho de la academy justamente que tiene que ver que tiene que ver con esto tiene que ver un poco con el manual para emprendedores de vídeos pero también todo el asunto de la innovación tecnológica para experiencias creativas en el fomento de la participación quizás ahí hay un par de claves santiago que podríamos darle a cada uno de los periodistas que quieren emprender pero también a los medios de comunicación que están instalados y que están revisitándose permanentemente sí un poco la idea precisamente y yo creo que es algo que en el texto que nos convoca hoy que tú estabas mencionando sobre este manual para emprendedores de medios de comunicación digitales en los que se reflejan estas experiencias de América Latina varias más además de animal político y ojo público pero también de otros continentes precisamente hay una frase que uno de los participantes en la investigación dice que la innovación no se limita precisamente a la tecnología y un poco pues hacen referencia a lo que la innovación puede significar en cuanto a mejorar flujos de trabajo también pues revisar las nuevas prácticas de la organización aumentar un poco tener algunas estrategias creativas precisamente para construir esas audiencias más participativas esas comunidades podríamos decir alrededor de los medios y bueno buscar un poco esa palabra que está tan de moda ahora que es la resiliencia y sobre todo en estos tiempos de crisis que no dejan de anunciarse muchos de estos medios digitales o no solo digitales pero también medios más pequeños más locales más comunitarios pues están también como revisando este tipo de estrategias de innovación y regresando un poco a métodos más analógicos y al final en algunas de estas reflexiones que muchos de estos medios hacían pues bueno es un poco también lo que comentaba Tania al final se trata de escuchar a la audiencia y por ejemplo algunas experiencias que hemos mapeado en Bolivia en Ecuador los medios en Guatemala al final lo que están haciendo y sobre todo como digo pequeños medios que tienen un ámbito un poco más local pues es reunirse para escuchar a sus audiencias e incluso diseñar la programación con esas mismas audiencias decirles que quieren escuchar que les gusta y precisamente sentir y palpar esas necesidades de las que también Tania nos hablaba porque hay algo que creo que sí deberíamos un poco reflexionar sobre esta palabra de las necesidades porque yo preguntaría un poco quién define cómo la gente por ejemplo busca hoy o cómo la gente consume la información quién define eso lo define la audiencia porque me parece que en estos últimos tiempos en un hace unos años o casi un siglo estas reflexiones y sobre cómo la audiencia recibía los medios y la famosa agujo hipodérmica y la pasividad de la audiencia o la no pasividad son debates superados pero que nos pueden iluminar un poco en el camino en el sentido de que quizá en algún momento los medios de comunicación los medios clásicos de comunicación sí definían un poco cómo se consumía esta información pero si nos damos cuenta hoy quienes hacen esas definiciones no son los medios de comunicación en sí mismos y yo me niego a reconocer que las plataformas o las redes sociales en sí mismas son un medio de comunicación no creo que lo sean son un medio para expresarnos para poder estar informados sí pero un medio de comunicación en sí mismo creo que no y hoy precisamente son esas plataformas tecnológicas las que han definido la forma en la que consumimos la información cuando decimos que la gente se acostumbra a leer poco o en una primera instancia es verdad que luego pueden ir a un reportaje en mayoría pero si vemos las investigaciones de peer research por ejemplo de cuánto estamos ahora dispuestos a leer cada vez es menos y cuando nos hemos acostumbrado a tener que resumir la noticia en 140 caracteres no es algo que los medios impusieron en función de escuchar las necesidades de sus públicos sino es en cierta manera una restricción que una determinada plataforma nos puso o cuando ahora tenemos que sintetizar una noticia en un vídeo de 10 segundos antes eran 2 minutos cuando se pusieron de moda los vídeos de 2 minutos ahora ya son 10 segundos también no dejan de ser imposiciones que nos hacen las plataformas no los medios entonces yo creo que hay esta experiencia de volver a escuchar directamente a la audiencia y no a veces entender que lo que ciertas redes sociales nos imponen es la forma en la que la audiencia quiere consumir la información a lo mejor no es que quiere consumirla así sino que la estamos obligando a consumir la información de esa manera entonces me parece que es interesante que los medios de comunicación nos involucremos en estos debates no tengo una posición apocalíptica que digo no hay que utilizar nada de hecho estamos usando una plataforma y es muy útil para comunicarnos solo digo que los medios creo que tenemos una necesidad de entrar en este debate y también proponer y buscar alternativas ¿por qué? porque si como muchas investigaciones están anunciando lo que se viene es el metaverso pues al final nos vamos a tener que meter en el metaverso como medios como hicimos alguna vez en Second Life y al mismo tiempo que había tienda de ropa había medios de comunicación que informaban de ahí y vamos también a entrar un poco en decir que las modas terminan siendo la forma en la que las subveniencias consumen la información entonces me parece un debate interesante sin que sea una necesidad de posicionarnos en que la tecnología es buena y mala sino entendiendo que como dijo antes Gina no son neutrales tienen unos fines obviamente esas son empresas las empresas más ricas del planeta hoy en día entonces por lo tanto que si los medios todavía no desechen ese debate y se sumen acríticamente a las modas sino que nos demos ese debate y lo demos precisamente con las audiencias ¿no? de decir bueno en realidad como a ti te gusta consumir la información vamos a hacer todo lo posible por dártelo así pero porque tú nos lo dices y no exclusivamente porque en la plataforma nos pone ese condicionante gracias Santiago David tú nos ibas a contar de Ojo Público y cómo son esas definiciones en el uso de las plataformas básicamente creo que me sirve retomar un poco la idea de cuando yo les decía para qué creamos un medio ¿no? y que era como una pregunta inicial importante porque algunas decisiones están basadas en eso y siendo un medio de investigación que revela o que apunta a revelar temas sensibles de interés público por supuesto siempre la intención ha sido no solo proveer información importante sino participar de alguna forma en la conversación en el debate público ¿no? y con ese objetivo en relación a esta pregunta las decisiones de por qué usamos una plataforma o por qué otra apunta a que evaluamos por dónde está yendo la discusión y qué audiencias están recibiendo determinado tipo de información y si conviene intervenir en esa plataforma para insertar parte de la del contenido que nosotros consideramos que es importante que se discuta ¿no? entonces por ejemplo nuestro ingreso a TikTok apunta a eso ¿no? digamos está claro que las plataformas no son ni el medio ni el fin o mejor dicho no son el fin sino un vehículo para tratar de alcanzar determinadas audiencias por ejemplo en el tema de la desinformación que circuló mucho para hablar solamente del caso peruano circuló mucho específicamente en TikTok a partir de determinados personajes influencias que utilizaban esa plataforma y era entonces de importancia periodística y editorial entrar a esa plataforma para a partir de ahí insertar información que fuera parte de lo que circula en esa plataforma lo mismo en redes sociales me queda claro lo que comentaba Santiago de que hay que ser conscientes y críticos sobre de qué manera nos afectan los algoritmos de las plataformas y cómo no no seguir un camino que nos ponen como para cerrarnos la vista a otras posibilidades pero si las decisiones de ojo público en relación al uso de plataformas tienen que ver con cómo influimos también o sea el contenido de ojo público de investigación está orientado a informar a la gente pero también a producir cambios en la medida de lo posible cambios en relación a una situación de abuso de poder de abuso de derechos humanos de afectaciones al medio ambiente y entonces en la medida en que hacemos revelaciones poderosas esperamos que como resultado como un indicador del éxito es que se abra un debate sobre eso y se genere un cambio en alguna política pública o una iniciativa que la promueva promueva ese cambio entonces tomar la decisión de participar en esa plataforma también apunta a eso a que generar una o ser parte de la conversación y no quedarnos fuera de ni siquiera en plataformas que aparentemente al inicio uno consideraba que tal vez no iban con la personalidad o con el sentido de un medio que toca temas tan duros a veces pero en este caso hay una necesidad de participar o invitar a la gente a que ciudadanos deberían conocer para tomar mejores decisiones sobre que eviten la crisis política que estamos viviendo ahora entonces un poco ese es el sentido de por qué escogemos participar ahora qué contenidos ponemos ahí por supuesto en algunos casos tratamos de entrar en la lógica y en la dinámica de las plataformas porque es la manera en que como se ha dicho aquí se está consumiendo la información no podríamos ponernos en hablar de un lenguaje distinto y más duro y que está pensado para otro público en TikTok por ejemplo hay que si bien no llegamos al desenfado de otro tipo de generadores de contenido en esa plataforma pero si tratamos de hacer un contenido más ligero que aborde los temas que estamos tocando y que son relevantes creo que por ahí un poco puedo precisar sobre lo que es nuestra experiencia en un proceso de plataformas muchas gracias David no hay duda que estamos en un escenario de transformación y lo interesante es que yo particularmente creo como periodista como editora de que ya hay una conciencia de la crisis y de esa misma transformación en lo que tiene que ver con la representación de lo mediático y del medio como tal instalado en el espacio que sea pensando un poco en esas claves que podríamos dar de cara a asumir ya asumir a la primera recomendación asumir un gran pensamiento crítico sobre la forma como lo estamos haciendo sobre los contenidos y sobre el uso o no de distintos vehículos de distribución cuáles podrían ser esas dos concretas recomendaciones en clave que podríamos dar Tania David y Santi de cara a quienes tienen sus medios en este ejercicio digital o a quienes quieren emprender bueno este creo que lo más importante en todo el debate es que no debemos perder pues de foco que tenemos que hacer periodismo para incidir ¿no? hacemos periodismo para contar historias que tengan incidencia y que empujen para fortalecer que los ciudadanos pues justamente puedan vivir con sus derechos humanos plenamente respetados tomar decisiones etcétera eso creo que tiene que ser pues el primer paso ¿no? o sea no aún cuando estamos entrando a el mundo digital y con todas las reglas y las las terribles reglas que tiene que tiene internet nunca debemos sucumbir hacia lo que pues justamente sería la salida fácil ¿no? lo que ni siquiera es periodismo ¿no? o sea son malos contenidos el clickbait este desinformación este ese tipo de cosas ¿no? el periodismo y el buen periodismo que incida tiene que ser la base eso sería lo primero y lo segundo es pues justamente ese buen periodismo que sea multiformato que pueda ejercerse desde el principio desde una diversificación de fuentes de ingreso y que sea diverso también en cuanto a las audiencias a las que llegamos y a las audiencias a las que nos dirigimos y no con esto yo no yo no quiero decir que nos adaptemos a a cada una de las plataformas pero pues los públicos son distintos no podemos pensar siempre en el mismo lector el mismo tipo de lector si tenemos que hablarle a los jóvenes si tenemos que hablarle a estudiantes si tenemos que hablarle a gente mayor entonces con esa diversificación y teniendo en cuenta que hacemos periodismo que incida para mejorar la vida de nuestros lectores creo que se pueden empezar a dar grandes pasos para crear proyectos exitosos que busquen distintas formas con la audiencia yendo con los lectores de la mano para ser sustentables gracias Tania David yo coincido en el tema de la diversificación en dos sentidos en primer lugar en el hecho de que si queremos ser sostenibles y sostenibles en el sentido de que la relación con la audiencia genere algún tipo de mecanismo para la sostenibilidad nosotros somos por ejemplo o tenemos un programa de membresías que está creciendo y que digamos a la luz de la calidad digamos de la información que hemos revelado o del impacto de la importancia de los descubrimientos que han sido revelados en los últimos tiempos esto se ha visto directamente relacionado con el crecimiento de la del programa de membresías de la gente que se suscribe a este programa entonces si hay una relación de impacto y creo que diversificar los contenidos va a aumentar y de hecho es parte de la discusión que uno puede seguir en el debate sobre la sostenibilidad de medios de cómo diversificar contenidos y que no solo se perciba el medio como un solo perfil puede ayudar a aumentar digamos el compromiso con los lectores y de alguna forma alimentar estos mecanismos de sostenibilidad pero también me refería a la diversificación en el sentido de que hay que ser conscientes de que la discusión en redes sociales en las plataformas ha permitido la exposición de diferentes grupos y diferentes narrativas que apuntan a intereses específicos de poblaciones muy específicas también que pueden ser pequeños o muy grandes también entonces estar atentos a que existen diferentes discusiones en este ecosistema y que nuestra información puede alimentar de información confiable información poderosa y necesaria para estas distintas comunidades creo que eso también es importante de entender y estoy hablando con comunidades desde pueblos originarios y poblaciones de diversas orientaciones hay una discusión grande que ahora está muy fuerte y visible gracias a las redes sociales y entonces ser parte de esas conversaciones o estar atento a lo que realmente necesitan esas comunidades creo que también es importante para un medio de tener en cuenta para responder con sus contenidos a esa necesidad y generar más vínculos a partir de eso gracias David pues yo pondría así dos ideas sobre la mesa una respecto al uso de las tecnologías yo animaría estos nuevos medios a que exploren también las distintas tecnologías que nos pueden servir para la producción dentro de los medios y no solo exclusivamente para la difusión se dan cuenta siempre que hablamos de tecnología y medios la conversación suele virar precisamente hacia estas herramientas que nos ayudan a la difusión pero David mencionaba ahora por ejemplo pues hay tecnología que nos permite de una forma sencilla tener muros de pago en nuestros medios para poder tener suscriptores o que aunque no sean suscriptores puedan apoyar socios y de alguna manera apoyar en la sostenibilidad esta tecnología nos permite descentralizar las investigaciones también se han puesto ejemplos como para ver si hacer investigaciones a profundidad a escala global nos permite también comunicarnos de una forma segura por ejemplo con las fuentes cifrando las comunicaciones nos permite conseguir una calidad en la producción audiovisual que no habíamos visto nunca también por ejemplo hacer transmisiones en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta con un teléfono nos permite por ejemplo que la audiencia también participe y se involucre en nuestra producción sin que esto se limite a hacer like en una plataforma o escribir un comentario podemos tener por ejemplo buzones para filtraciones que la tecnología ayuda a que sean totalmente anónimos reportar hablábamos de comunidades indígenas podemos tener en medio de la Amazonía gente que está reportando para nuestro medio aportando datos en medio de una pandemia crear equipos multidisciplinarios también por ejemplo para visualizar datos hay plataformas que nos permiten producir visualizaciones interactivas o infografías entonces explorar también la tecnología de cara a la producción no solamente o exclusivamente para la difusión y luego bueno no quiero sonar pesado en este tema pero sí creo que también un medio nuevo sobre todo si es digital creo que debe involucrarse en estos debates y liderarlos los medios comunitarios me parece que tienen que liderar este debate porque las mentiras la tergiversación ha existido al igual que existen malos abogados y buenos abogados o médicos también existen buenos y malos periodistas pero ahora ya hemos experimentado y no nos vamos a extender en eso en ejemplos de cómo esta manipulación puede ser peligrosa y peligrosísima en referéndums como el Brexit o con Cambridge Analytica es decir la manipulación de la opinión pública usando mal estas herramientas también algunos medios usando mal estas herramientas puede ser muy peligrosa y el medio luego queda desarmado para terminar informando sobre la realidad entonces para concluir me tomo prestada otra frase del texto que nos convocaba que dice la innovación en este campo en el campo un poco de los medios y del diálogo y de la opinión pública significa que las sociedades deben poder tomar el control total de los debates públicos utilizando una infraestructura tecnológica que sirva al público en lugar de a los intereses privados deben ser capaces de definir por sí mismas los temas que consideren relevantes en lugar de que sean los algoritmos optimizados para aumentar los ingresos publicitarios deberían crear espacios públicos digitales sin barreras en los que pueda participar pluralmente la sociedad y protegerlos de cualquier tipo de restricción y manipulación muchas gracias Santiago me quedo con tres cosas que ustedes han mencionado que me parece me parece chévere decir Tania hablaba del periodismo que incida yo creo que la incidencia claramente es una gran palabra para empezar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo y hasta dónde queremos que nuestro trabajo marque realmente unos escenarios de transformación y cambio en la práctica David hizo mucha insistencia en la participación de las distintas comunidades y habló de los pueblos originarios y eso nos sitúa claramente en la necesidad de ampliar y desplazar nuestra mirada para considerar una gran comunidad y toda una diversidad de audiencias que está allí a la espera de propuestas nuevas y absolutamente útiles y Santiago hablaba precisamente de la participación de esta audiencia en tanto prosumidora de alguna forma si se quiere ver así también y en esta construcción de una relación mucho más efectiva y eficaz entre medio y audiencia yo los dejo con dos medios que a mí me parece chévere mencionar que hacen un trabajo interesante para revisar la diaria de Uruguay y el diario punto es de España en estos modelos de sostenibilidad económica tienen unas claves bonitas y claramente tanto Tania David como Santiago han dejado en el colofón de sus reflexiones algo que a mí me parece tremendamente importante y es que no todo vale y hay que hacer una reconsideración ética de fondo frente al ejercicio del periodismo que estamos haciendo a través de las diferentes instancias modelos o medios que estamos implementando de verdad que muchísimas gracias Tania David y Santi por sumarnos sus reflexiones por compartirnos las claves en cosas interesantes que hace Animal Político y Ojo Público Medios en lo particular yo admiro profundamente y compartirnos Santiago los estudios de la BB Academy que suman a todos los que nos acompañan los invito a nuestro próximo diálogo de la BB Academy en donde estaremos hablando sobre cómo integrar la diversidad de saberes en el periodismo científico muchas gracias a todos y yo creo que feliz almuerzo para los que estamos de este ladito del mundo y para los que nos siguen del otro lado chévere que tengan buena noche 小 S la